Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí Como un ladrón que entró por la ventana para robarte la felicidad Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir Pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación Como el otoño que desoja el árbol, mi amor por ti también se desojo Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós Perdóname y adiós